Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casas. Hoy los invito a desarrollar una nueva actividad de lenguaje y comunicación. ¿Me acompañan a verla? Lenguaje y comunicación consonantes Q y B, primero básico D, Miss Constanza Robres Morales. Los objetivos a desarrollar son leer palabras aisladas y en contexto aplicando su conocimiento de la correspondencia letra-sonido en diferentes combinaciones, sílaba directa, indirecta o compleja. También vamos a experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos entre otros. También vamos a comprender textos orales, texto informativo y un cuento para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. El vocabulario que vamos a utilizar es clasificar. ¿Qué será clasificar? Es determinar la clase o grupo el cual pertenece algo. Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a clasificar una cantidad de palabras en dos grupos. Un grupo van a ser los animales y otro van a ser las frutas. Y les voy a dar las palabras. Por ejemplo, perro, manzana, gato y pera. Y ahí yo digo, ¿a cuál pertenecen al grupo de los animales? Sí, ¿no es cierto? El perro y el gato. ¿Y las frutas? Sí, manzana y pera. Ahí estoy clasificando. También vamos a utilizar el concepto de agrupar, que es formar grupos según un criterio. Recordemos. ¿Qué dirá ahí? ¿Recuerdas esta letra? La vimos la actividad pasada. Es la F. Muy bien. Y esta es la C. Si yo digo la F con la O y la C con la O, ¿qué dirá? Muy bien. Dice foco. Y ahí, ¿qué dirá? Tengo la F. Bien. Tengo la M y tengo la S. Vamos, yo sé que puedes. Muy bien. Dice famoso. También vimos esta letra en la actividad anterior. ¿Qué letra es? Es la J. Y la J con la A dicen. Bien. Y esa es la D. Entonces dice. Jardín. Muy bien. Y última palabra. Nuevamente repito la J. Luego tengo la R. Y también tengo la F. Dice. J-I-R-A-F-A. Muy bien. Jirafa. J-I-R-A-F-A. ¿Qué letra estudiaremos? Veamos. Kjeta come queso y mueve la quijada. Mientras lee el quijote en la quebrada. Mmm, ¿qué letra iremos a estudiar? Esta hasta incluso con rojo Muy bien, vamos a estudiar la Q Presentación de la letra En el ojo podemos ver cómo vamos a leer esta letra Y el lápiz me indica cómo debemos escribir esta letra Fíjate muy bien Este es mi punto de inicio Bajo haciendo una pelotita Subo casi, casi la pelotita Bajo por el centro Guatita Y termino con un gancho Repito, miren Punto de inicio Hago casi una pelotita completa Bajo por el centro Guatita Y gancho Muy bien Y aquí tengo la minúscula Fíjate muy bien Punto de inicio aquí Pelotita completa Bajo por la línea Y por último Hago aquí un lazo Miren esta letra Dice Soy la Q Nunca me suelto de la mano de la U Mira qué importante lo que dice Esta letra Nunca se suelta de la mano de la U Somos como un equipo Somos como un equipo Muy bien Esta letra necesita de una vocal Para poder decir lo siguiente Miren Con la E Sonamos Que Con la I Sonamos Ki ¿Se dieron cuenta? La Q Tiene que estar siempre con la U Y aquí están de la mano Y aquí están de la mano ¿Se dan cuenta? Y con la E suena que Y con la I suenan Ki Muy bien Entonces hoy día Vamos a practicar Que Y Ki Fíjate muy bien Como se escriben Al medio hay una U Juntemos la Q con las vocales E Y la vocal I Aquí La Q con la E Dice Que Muy bien Y la Q con la I Ki Muy bien Entonces ¿Qué dice aquí? Que Muy bien Y aquí Ki Muy bien Fíjate ¿Cómo se escribe? Que Ki ¡Excelente! Completa con las sílabas Que Y Ki Veamos Veamos El número 1 Dice Es Na ¿Qué falta? ¿Qué o Ki? Es Na Bien Ki Para decir Esquina El número 2 Dice Ma Na Ma Na ¿Con cuál debo completar? Máquina O máquina ¿Con qué? O con Ki Sí Con Ki Máquina Miren el número 3 Miren el número 3 Aquí falta Que O Ki Terminó con So Muy bien Que De Queso Acá Miren Dice Es Mal Es Mal ¿Cuál falta? Esquimal O Esquimal ¿Falta la que? O falta la Ki Muy bien Ki De Esquimal Vamos con la siguiente ¿Qué dice aquí? Pa Y aquí Te Entonces ¿Qué falta? Sí Que De Paquete Y por último Tenemos Li Do ¿Qué dice? Li Entonces falta Ki Bien Líquido Leamos ¿Qué dirá I? Dice Dice Que O dice Ki Sí Dice Que Entonces dice Queso Bien Siguiente ¿Cuál es la primera letra? I Bien ¿Qué dice? Y Ki Quique Excelente ¿Qué dirá Ki? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muy bien Siguiente Dice Es Bien Esquina Siguiente Ma Maqueta. ¿Qué dice? Maqueta. ¡Muy bien! ¿Y aquí qué dirá? ¿Qué? ¡Bien! ¡Quemar! Trabajemos en el cuaderno. También vas a desarrollar la presentación de la letra y vas a practicar la escritura de la letra mayúscula y minúscula. También vas a escribir las sílabas que y qui. Y por último vas a desarrollar la siguiente actividad que dice clasifica según corresponda. Aquí hay un listado de palabras que tú debes leer y las debes escribir con letra ligada. Pero no en cualquier orden. Fíjate, debo colocar aquí según corresponda. Corresponda si es nombre, animal o alimento. Y debes fijarte si inicia con la A, con la P, con la F, con la I o con la Q. Practiquemos en el texto escolar. Utiliza el texto escolar de Leo I, tomo 3 en las páginas 60, 61, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78. Fíjate muy bien que aparezca aquí abajo en tu texto el número 3. En estas páginas encontrarás la siguiente imagen, el cual es una prueba de periodo. Y voy a leer contigo los textos que aparecen ahí. Primer texto que aparece en esta prueba de periodo. Se llama así, la nutria. La nutria es un mamífero acuático que se caracteriza porque tiene muchísimo pelo y generalmente es de color café oscuro con manchas grises. Tiene un cuerpo largo y muy flexible. Sus patas delanteras son cortas y las traseras son más largas. Su cola es corta y aplanada. La nutria vive en los ríos o en el mar y es una excelente nadadora. Se alimenta de erizos, almejas, lapas, pulpos, peces y otros animales de los ríos o el mar. Las nutrias viven en grupos y son muy juguetonas. ¡Qué entretenido este texto! Pero este texto, ¿me contó una historia? No, ¿no es cierto? ¿Me informó? Sí, me informó de cómo es la nutria. ¡Muy bien! O sea, este tipo de texto es un texto informativo porque me informa y está acompañado también con imágenes reales. El siguiente texto también aparece en la prueba de periodo y dice así Mamá gallina y el pollo feroz Había una vez una gallina que vivía en el campo. Tenía cinco hijos a quienes cuidaba todo el día. Eso la cansaba mucho, pero no le importaba porque era una gallina muy feliz. Su hijo más pequeño era un cocodrilo. Ella lo quería como a sus propios pollos. Él, a cambio, se portaba muy bien. La única sombra en la vida de Mamá gallina era un terrible dolor de muelas. Sus hijos eran muy pequeños y no quería dejarlos solos, así que decidió llevarlos con ella al dentista. En la sala de espera, el ruido del dentista asustó a los pequeños. Por suerte, Mamá gallina los tranquilizó y los hizo sentir mejor. El dentista los examinó uno por uno, pero no encontró nada. La pobre gallina estaba tan cansada que simplemente había olvidado que no tenía muelas. El pequeño cocodrilo era el único que tenía caries. Le encantaba comer dulces. El dentista le curó las caries. Cuando terminó, le dio un hermoso cepillo y una pasta de dientes. Y luego le explicó que un cocodrilo no come dulces, sino carne. Pero el pequeño cocodrilo no era un ingrato y quería mucho a su mamá, así que prefirió comerse al dentista. Después, regresó a casa con su familia y su hermoso cepillo de dientes. ¡Qué entretenido texto, niños! ¿Se dieron cuenta? Este texto tiene unos dibujos, el cual me muestra quiénes son los personajes y de qué se trata. Pero, ¿este texto me informó de algo? ¿O me contó una historia? Sí, me contó una historia. Por lo tanto, es un cuento. ¡Muy bien, niños! Ahora, puedes desarrollar tu prueba de periodo. Ahora, ¿qué letra estudiaremos? ¿Veamos? Soy una letra del beso. Y no es ninguna denuncia que tú, cerrando los labios, enseguida me pronuncias. ¿Qué letra será? Soy una letra del beso. ¡Muy bien! Es la letra B. Presentación de la letra. Esta letra suena así. B. A ver, ¿cómo dice? B. Si te das cuenta, los labios están juntos para poder decir esta letra. Por eso es la B labial. y la puedes leer así, en mayúscula y en minúscula, y se escribe así. Fíjate muy bien. Punto de inicio, bajo por la línea, hago una pequeña guatita hacia arriba, llego hasta la siguiente línea, bajo nuevamente haciendo otra guatita, y termino con una pestaña. Miren, de nuevo, punto de inicio. Bajo por la línea, subo haciendo una guatita, hago casi, casi una pelotita, fíjense. Y luego bajo nuevamente, terminando con una pestaña. ¡Muy bien! Y la B minúscula es así. Pestaña, subo, bajo por la línea, gancho, y luego hago una guatita. ¡Muy bien, niños! Juntemos la B con las vocales. A ver, aquí tengo la búcula A. ¿Cómo dirá? La búcula A, dicen, va. ¡Muy bien! La búcula E, B. La búcula I, B. La búcula O, Bo. La búcula U, Bo. Muy bien. Leamos en forma ordenada. Ba, be, bi, bo, bu. Ahora, léelas en forma desordenada. ¿Qué dirá aquí? Bien, bi. y aquí, y aquí, aquí, bu, aquí, bo. Y por último, ¿qué dirá aquí? Ba. ¡Excelente! Segmentemos una palabra. Repite después de mí. Bote. Bo. Te. B. O. T. E. Bo. Te. Bote. Muy bien. Si se dan cuenta, la palabra bote tiene dos sílabas. Bo-te. Recuerda que te puedes apoyar con las palmas. Bo-te. Excelente. Y tiene cuatro sonidos. B-O-T-E. A ver, repitamos los sonidos. B-O-T-E. Excelente. Entonces, si nuevamente las formo en sílabas, dicen bo-te. Y si junto a estas sílabas, digo la palabra bote. Excelente. Unen la palabra con el dibujo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un burro, un bote, un bote de basura, ¿no es cierto? Tenemos unos bigotes, un bigote y una bufanda. Muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Qué dirá ahí? Yo sé que puedes leerlo. La primera sílaba dice bu-bu. Bien, dice bufanda. Y la vamos a unir con la bufanda. ¡Excelente! Un bote de basura o un basurero. A ver, ¿qué dice aquí? Ba-su-re-ro. Bien, dice basurero. Y lo uno con el bote de basura, o sea, el basurero. Aquí, ¿qué dice tú puedes? Bien, burro. Y por último, ¿qué dice? Bi-go. Bien, dice bigote. Trabajemos en el cuaderno. Vas a hacer la presentación de la letra. Y vas a practicar en la primera línea la bu mayúscula y en la segunda la bu minúscula. Recuerda respetar los márgenes. También vas a escribir las sílabas que formas con esta letra y las vocales. O sea, va-be-bi-bo-bu. Y por último, dice lee con atención estas palabras y luego las agrupas según estos criterios. Aquí tengo dos criterios. Alimentos y animales. Tú vas a agrupar estas palabras según correspondan. Practiquemos en el texto escolar. Utiliza el texto escolar de Leo I, tomo 3 en las páginas 82, 83, 84, 88 y 89. No olvides sacarle foto a tu trabajo del cuaderno y del libro y enviarlas a mi correo crobresm arroba e-mail punto com. Desafío de lectura. Ahora, ¿qué dirá ahí? ¿Me ayudas a leer? Dice, me quedé en la casa. Entonces dice, me quedé en la casa. Muy bien. Ahora, trata de leer esta oración solito. Y dice así, la bola está abajo. Muy bien, sigue descubriendo este mundo junto a la lectura. Ahora, te voy a mostrar el trabajo enviado a los correos de sus apoderados. Aquí puedes observar que toda esta guía la puedes desarrollar entre el 28 de septiembre hasta el 9 de octubre. En la primera semana, del 28 de septiembre al 2 de octubre, vas a trabajar la letra Q en tu cuaderno y en las páginas del libro. Y en la semana 2, vas a trabajar la letra B. No olvides desarrollar la actividad de tu cuaderno y también la del libro. Al final, podrás encontrar la escala de apreciación, o sea, todo lo que voy a evaluar. Y si te das cuenta, ahí dice lo que voy a evaluar de la actividad del cuaderno y de tu texto escolar. Así que espero tus trabajos. Nos vemos pronto. ¡Un abrazo grande! ¡Chao! ¡Chao!